Recorriendo Sinacantán, hemos visitado esta casa que destaca por sus obras de arte textil. Aquí veremos el uso del telar con el cual se fabrican toda clase de prendas en las que destacan sus diseños con flores. Probaremos además el posh y nos invitaron a degustar una comida en su cocina de leña. Así que acompáñame a recorrer este nuevo lugar. Lo que estamos recorriendo es una casa típica donde se trabaja el telar. Vean todos los diseños que tenemos aquí. Vean cada detalle, por ejemplo esta, representando la fauna local. Son materiales que están trabajados perfectamente a mano. Así que colores que te van a durar lavada tras lavada. Por eso aquí se encarece un poquito el precio. Me iban a preguntar, más o menos en cuánto está cada uno, para que tengan ustedes una idea. Disculpa, ¿los precios en cuánto están más o menos cada diseño? Por ejemplo uno... Hay veces 800, 700, este es de a 1,500. Dependiendo de cómo hace el trabajo, y este es de a 900. Hay uno muy grande. Hay uno muy grande por allá que tiene como diseño... 10,000. ¿10,000? Ok, muchísimas gracias. Comentan que este que está justamente por acá, de todos los animalitos, tiene un precio de 10,000 pesos. Se imaginan todo el trabajo que se tiene que hacer. Este es un trabajo de una niña de 12 años. Este es una bufanda, lo que tengo aquí en la mano. Este se llama tejido deshilado. Nosotras lo llamamos deshilado, porque nosotras le vamos metiéndole cintas métricas para que quede deshilada esta parte, y esta parte son tejidas en el telar. Entonces lo que está trabajando mi hermana va a ser un centro de mesa. Este centro de mesa, tardamos en trabajar tres semanas y medio, trabajando cuatro, cinco, seis horas al día, instadas en esta posición. El complemento del trabajo va a quedar así como de esta. Entonces lo que ven la parte de esta, se llama los brocados. Estos brocados, aquí mismo nosotras lo vamos diseñando aquí en el telar. El telar que tenemos acá, nosotras hemos dividido de tres capas de hilo, de la primera, la segunda y la tercera capa de hilo. Este trabajo lo que hemos trabajado no plasma del otro lado, va quedando entre medio de la base de la tela. ¿Ya vieron? Este tiene su significado. Esto nosotras lo simbolizamos el techo de la iglesia y de los triángulos que tenemos acá. Estos son los cerros, porque nosotros estamos alrededor de las montañas. Cuando se hace solamente la base de la tela, todo listo lo hemos trabajado. Por ejemplo, así como de esta. Solamente hemos hecho la base de tela, todo listo lo hemos trabajado. La prenda lo que tenemos acá, lo podemos tener así todo listo. Si nosotras queremos trabajar más laborioso, empezamos a decorarlo con flores. Estas flores que tenemos acá diseñado, nosotras no hemos utilizado ningún boli y nada para diseñarlo. Lo que hemos hecho nosotras, hemos sacado los diseños de nuestra propia imaginación. Empezamos a dibujarlo, a pintarlo. Ya terminando de hacer los dibujos, entonces lo que hacemos nosotras, empezamos a trabajar, empezamos a borrar a mano, a rellenar estas flores. Va quedando así como de esta. Y esta nosotras tardamos de trabajar dos meses. Ese es el tiempo que nos ha llevado a trabajar cada tela, lo que hacemos nosotras. Entonces no solamente centros de mesa en lo que trabajamos. Igual hacemos manteles, colcha para la cama, matrimonial, individual, de quinzáis, fundas armadas. Por ejemplo, para hacer un proceso de una colcha es necesario trabajar variedades y lienzos. Entonces lo que hacemos nosotras, vamos uniendo de dos a tres partes los lienzos para llegar el ancho de la colcha. Bueno, acá yo les voy a dar el post para que lo prueben la bebida tradicional que tenemos acá de diferentes sabores. El post, vamos a tomar una degustación, salucita, es alcohol, es despegado de lo que es el maíz y la caña. Uy, esta bueno, este esta bueno. Salud. ¿Quieres probar, Daniel? ¿Este es de esa otra? No, este es de Jamaica. Jamaica. Sabe agua a Jamaica. Que quiere uno doble. No, yo me voy a tomar la mitad que ella no quiere. Pues vamos a probar el post, por fin. Este sabor Jamaica. Este si esta suavecito. Es de esas bebidas que dices, esta bien suave, pero le tengo miedo. Entonces es un taller de telar. Todos los diseños están increíbles y el tiempo que se tardan en hacerlos. Ya también aquí nos dieron la degustación del post. Está muy suavecito, pero ya después de rato empiezo a sentir los efectos de. Quieren lo que es estar. Así que de rodillas armando cada uno de estas obras de arte. Porque realmente son unas obras increíbles. Así que les dejo más con estas imágenes de este increíble taller. Amablemente nos ofrecieron pasar a probar un delicioso taquito. En su cocina tradicional de leña. Si, con la salsa y todo. O sea hay que echarle de todo. Si. Ese es, en Chiapas de Corte se hace la pepita con tazajo. Que es la carne de res. Así como el tazajo eso. Pero como un pipián se le agrega eso. En la carne. En trocitos pequeños. Y ahí viene siendo un mole o con un pipián. Echar las tortillas todo. Si. No resistí. Así que yo me preparé mi taquito con frijoles. Un poco de queso. Y este polvo. Que es pepita de calabaza molida. Créeme que le da un toque muy especial. En esta casa nos mostraron un altar. Que conservan de recuerdo cuando fueron mayordomos. Los cuales tienen una duración de un año en servicio. Y se considera todo un honor ser mayordomo. Los mayordomos hacen aportaciones económicas. Con el fin de cubrir todo lo necesario para la festividad. Por lo cual ser mayordomo sale bastante caro. Y el traje típico de las mujeres que tenemos acá. Es lo que yo traigo. Pues ahí llevamos la blusa. La falda. Y la faja. Y el chal. El chal que nosotros utilizamos como mujeres acá de este pueblo. Es esta. Lo que representamos la capa de nosotras. Y lo representamos como las alas. Ahora vamos a conocer las calles. Pero antes debes saber esta información. Amigos si bien entramos a una casa. Donde los precios pues estaban un poquito altos. Es porque te dan pues la demostración del taller y todo. Pero justamente aquí donde está la iglesia. Tenemos a un lado en estas canchas. Los demás puestecitos locales. Donde puedes encontrar diversos tipos de prendas también. Yo ahorita llevo dos playeras con. Por eso así que pagamos 400 por ellas. Los diseños también están muy bien. O sea el chiste es darse una vuelta. Porque nos comentan aquí los muchachos que ellos solo los dejan por temporadas. Y pues ciertamente las casas donde te llevan de forma turística. Pues se quedan con la mayoría del dinero. Así que pues aquí también es una gran opción. Y al igual que San Juan Chamula. Son comunidades autónomas. Con esto me refiero a que no solamente deciden sus propias leyes. Sino que las hacen cumplir por ellos mismos. Nos dijeron que en ciertas iglesias está prohibido grabar. Pero aquí nos dieron permiso. Por lo cual te presento la parroquia de San Lorenzo. Vamos a verla por dentro. Procura ser muy respetuoso en tu visita. Porque recuerda que hay gente que está rezando. Recordemos que son lugares sagrados. Y estamos de visita. Sinceramente esta iglesia a mí me ha sorprendido bastante. Nótese cada detalle que tiene y lo bonito que está. En el siguiente templo está prohibido grabar por dentro. Pero aquí te dejo las imágenes para que al menos lo conozcas por fuera. Gracias por ver el video. Y nos vemos en un próximo viaje. Gracias por ver el video.